Estos mosquitos, aunque su apariencia sea normal como cualquier otro que transmite enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya, tienen una particularidad. Están infectados con la bacteria Wolbachia, que al desarrollarse en su cuerpo hace que sean incapaces de transmitir estas enfermedades. Este programa se comenzó a desarrollar en 2015 en distintos barrios del área metropolitana, logrando en esta década que en Bello, Medellín e Itagüí el control del dengue supere el 90%, aunque en ocasiones se pueden presentar picos debido a diversos factores, la estrategia ha sido un muro de control contra la enfermedad. Es que característica la enfermedad por las migraciones, por cambios climáticos, porque son cuatro serotipos del virus, entonces hay un momento en que hay un serotipo que está predominando y hay una serie de factores también climáticos, el fenómeno del niño tiene una relación directa, las migraciones. Este programa Pionero en Colombia ha permitido desarrollar evidencia científica para el control de la propagación de enfermedades tropicales. Hoy se trabaja de la mano de las autoridades interesadas en llevar esta estrategia a zonas como Orabá o el Bajo Cauca. Se requiere, pero también lo están pidiendo de otros municipios del Valle de la Urra y yo creo que amerita, ya será el World Mosquito Program, negociando directamente con las autoridades de salud el que logre la implementación. En este panorama, la recomendación de los expertos es aumentar la prevención, evitando dejar aguas recolectadas, a consultar de manera adecuada y evitar prácticas con el uso de sustancias esparcidas en paredes o elementos que puedan poner en riesgo la salud de las personas.